Número 6, ¿verdad? Porque hay un 5, porque yo lo he cambiado varias veces. Mira, la corona de los pajaritos son los anillos. Mira qué chulo. Mira, la corona de los pajaritos son los anillos. Mira, la corona de los pajaritos son los anillos. Mira, la corona de los pajaritos son los anillos. I will be there when you need me Swear by the heart of God that's in me I will care and be there For as long as you need me I will stay by your side Sé que te amaré siempre Yo sé que te amaré Hasta el fin del fin Estaré junto a ti Sé que te amaré siempre Yo sé que te amaré Hasta el fin del fin Te prometo que siempre Que yo te amaré siempre Hasta el fin del fin I would give up my life for you Just to do right to you You will know who I am Only you will understand I will give up my life for you Stand by me I will be there when you need me Swear by me The heart of God that's in me I will care and be there For as long as you need me I will stay by your side I will stay by your side I will love you forever I will love you from now Till the end of time I will stay by your side I will stay by your side I promise forever I will love you from now Till the end of time I promise forever I will love you forever Till the end of time ¡Gracias! Aquí tengamos mimosas y aquí tengamos vino de verano, summer wine, best thing in one, best thing. Si me necesitas, me tendrás por amor, sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré hasta el fin del fin, estaré junto a ti. ¡Ey! Estamos deseando lo mejor, felicidad, crecimiento, mucha abundancia y comprensión a la poeta, gran escritora, a los de Batista, a parte de Carina, a Rieke, a Huilamo, a su esposo Ricardo. Estamos el que respetamos y queremos y que le deseamos realmente lo mejor. Que viva la vida como ya se lo merece. Besito para ella. Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré hasta el fin del fin. Te prometo que siempre, que yo te amaré siempre hasta el fin del fin. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, sí. Just came back from Home Depot, bought some extra garbage bags. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!